Ahora tiene la palabra por el Grupo Podemos, en Común Podemos, en Marea, señora Sofía Fernández. Gracias, presidenta. Antes de fijar nuestra posición sobre esta PNL, quisiera tener un poco de silencio por un lado, cosa que no fue posible al inicio, quizás ahora tampoco. Para decir una palabra que no se ha dicho en todo este tiempo y que… Se ha adelantado usted. Voy a decir una palabra que no se ha dicho en todo este tiempo y es sororidad, que también puede invitarnos precisamente a la escucha, que creo que es bueno tenerla en esta comisión de igualdad y, como invoco a la sororidad, espero que se entienda la siguiente cuestión que voy a comentar, que es que hemos dicho muchas veces la palabra conciliación, pero nos gustaría, aquí hablo como portavoz de Podemos en Común Podemos, en Marea, que se entendiera la conciliación también no solo como la de poder pasar con nuestras personas queridas al cuidado o tener tiempo para nosotras mismas, sino la de poder realizar nuestro trabajo sin que nos den infartitos. Por tanto, la próxima vez que se hiciera una reunión y que se modifique la hora de la sesión, querríamos, por favor, que se comunicara con un poco más de antelación, porque para algunas compañeras ha sido complicado hablar de enmiendas y hemos tenido que hacerlo aquí, ocupando no solo el espacio y el tiempo, sino también el sonido, que creo que es muy importante. Creo que ahora no hay muchas enmiendas que hablar, pero aún así hay ruido. Voy a la fijación de posición de esta PNL. Nos agrada que les preocupe la situación de desigualdad, de violencia que existe dentro del entorno empresarial. Es una buena noticia y un buen punto de encuentro. Primero, porque estamos en un espacio así, en el que no se regantean las realidades edulcorándolas. Claro que hay desigualdad y que se ejerce la violencia machista dentro de ámbitos empresariales. Claro que hablar de brecha salarial es no solo hablar de desigualdad, sino de peligros y eficaz caldo de cultivo para la violencia sistémica. Estoy diciendo que nos agrada, y espero también la escucha del grupo que plantea esta PNL, por tanto, aunque también nos sorprende esta exposición, ya que viene esta declaración de buenas intenciones del mismo grupo que, estando en el Gobierno, en la anterior legislatura, ha recortado la partida presupuestaria para luchar contra la violencia de género en un 22%, casi 7 millones, y la partida en igualdad de oportunidades en un 33%, 10 millones de euros. Entenderán que nos sorprenda. Y a esto podemos sumarle recortes en el Instituto de la Mujer, un 34,02, en programas de formación y fomento de empleo femenino, nada menos y difícilmente nada más que un 97,02% y en proyectos de imas de masí de género, un 47,36%. Ya acabo con los números, pero esto no es una cuestión menor. Puede ser que, si analizamos bien la proposición no de ley, nos sorprenda menos, dada su indefinición en la redacción del texto, ya que manifestar la necesidad de impulsar actuaciones que promuevan la igualdad y medidas que luchen contra la violencia machista dentro del ámbito empresarial, es algo que nos parece estupendo, pero nos deja con ganas de seguir leyendo más. ¿Qué medidas y actuaciones son esas? ¿Qué implica? Hablamos de estimular y premiar las buenas prácticas, o de grabar y penar las dinámicas machistas, excluyentes y discriminatorias. Hablamos de hacer una campaña de sensibilización. ¿Y cómo? ¿Desde qué punto de vista? Porque, en tal caso, sería urgente aclarar que ya va siendo hora de que las campañas no nos victimicen a las mujeres y no dejen sobre nuestros hombros la responsabilidad de alcanzar los logros allí donde se nos discrimina y que exijan a quienes excluyen y discriminan que respeten los derechos humanos y que recuerden que ahí estamos incluidas las mujeres, que ni sector ni colectivo, la mitad de la población es lo que somos. ¿O podríamos entender que estas actuaciones pasan por reconocer que los problemas estructurales de desigualdad se deben al patriarcado, y decirlo así, con todas las letras, y los logros en igualdad son fruto única y exclusivamente de la lucha feminista, y decirlo así, con todas las letras? Bueno, entenderán que nos parece poco o nada precisa esta proposición no de ley, tan amplia y tan blanca que es difícil saber qué podemos esperar de ella. Evidentemente, y tratándose esta comisión de igualdad por su propia denominación, no podemos sino coincidir en las esencias y quizás las más de las veces discutir en los matices. Por esto, lo que sí les quiero decir hoy a las personas del Grupo Popular, si es que tengo la suerte de que me estén escuchando, y que presentan esta proposición no de ley, a la que vamos a abstenernos, es que ya sea en esta legislatura o en la siguiente, nosotras estaremos vigilantes de que esto se haga tangible, se materialice y no se quede solo en una buena y hermosa, consensuada declaración de intenciones. Y esto no lo entiendan como una amenaza, esto entiéndanlo como un compromiso que es lo que es. Muchas gracias.